Pero, hablando como un viejo seguidor de Wimbley, ¿qué tal si considera hacer un nuevo juego de Wimbley? A los fans les encantará. ¡Ja! Debo decirte que ya no es 1998. Las cosas cambiaron cuando te fuiste. Ya no se trata de juntar latas de crema de maíz y plataformas infantiles. Ahora es contenido descargable, microtransacciones y ¡jódete! ¿Quieres un nojete pollo? ¡Ew! Eso es asqueroso.